La badmintonista Aramara Gaitán está más que lista para los centroamericanos y luce optimista en cuanto a la cosecha de medallas Pues bien, somos de los favoritos de todo el país en general, mi modalidad en singles, en dobles y las demás modalidades Yo creo que se viene, es una buena proyección la que tenemos, yo pronostico oro en singles y oro en dobles Ya sería ver por equipos que también creo que es muy fuerte Sobre el representativo nacional de badminton, dos entidades, una base y ella lo explica Sí, yo creo que la selección se concentró en dos estados, en Nuevo León y en Jalisco Y pues en Nuevo León tenemos dos cartas, tres cartas muy fuertes en el sentido del singles hombres Que la verdad está más inclinado para México, ganar la medalla que es con Ramón Y el singles femenil conmigo y mi doble es con San Luis Potosí Entonces sí habla muy bien del estado Pero Aramara no solo estará en los centroamericanos, sino también en Panamericanos Hubo un selectivo nada más, se compuso de tres ranqueos y al final el selectivo fue en San Luis Potosí en marzo Y ahí quedé primero, entonces clasificó a centros y a Panamericanos Y con ello pues todo el proceso olímpico La nacida en Jalisco nos comparte de su proceso olímpico Quiero ganar otro tipo de torneos, a lo mejor viajar menos y llegar con los resultados más asertivos Llegar a torneos donde ninguna mexicana ha ganado, que son los International Challenge Entonces eso es lo que estoy buscando ahora Y se cuenta a partir de mayo a mayo del próximo año Entonces ahorita el lunes me voy a dos torneos que son para clasificar a Juegos Olímpicos Y para ser más competitiva, está cambiando su estilo de juego Ellos atacaban más que nosotros, y nosotros defender se vuelve una condición complicada Entonces decidimos cambiar el estilo de juego a más ataque y eso tuvo que haber modificaciones físicas Con imágenes de Edgar Almaguer, Alejandro Aguirre, Azteca Deportes Sí, la verdad es que sí, tengo planeado todavía extender mi carrera deportiva hasta Los Ángeles Entonces voy a estar intentando todo lo posible ¡Gracias!